Bien, mi nombre es Antonio Sánchez de Huec, soy de Argentina, de Tucumán, justo coincido con Pablo. Nosotros nos conocimos por internet, pero las circunstancias son que en realidad somos de la misma provincia y es más, fuimos al mismo colegio, solamente que yo soy varios años más grande que Pablo, así que nunca nos cruzamos. Bien, y por esto de internet, de LinkedIn, de las redes, fue que tomamos contacto. Bien, y compartimos un par de almuerzos las veces que él vino a Argentina. Pablo es especialista en Tableau. Yo hoy me especializo en Power BI. Quizás no tengo el grado de especialización que tiene Pablo desde el punto de vista, como siempre le decía yo, o le digo a las personas que trabajan conmigo, yo trato siempre de ir viendo la mejor alternativa y en función de eso, esa es la que aplico a mis clientes y en esa es la que me voy especializando. Es decir, es muy difícil que una aplicación se mantenga a lo largo de los años como top. Bien, yo siempre cuento la anécdota. Yo arranqué en el 2010 con lo que es visualización de datos y lo primero que hacía era englobar bases de datos en Pentahow que los conectaba directamente con Excel y Excel era mi visualizador en esos momentos. A los pocos años arrancó en Roambi, que era una herramienta de SAP, después pasé por MicroStratégic. SAP Analytics Cloud fue una de las que más usé. Bien, en su momento, hasta cerca del 2021 creo que fue. Y hoy Power BI porque considero que es, a mi entender, la mejor. Vamos a conversar un poco con Pablo con respecto a esto y lo que son las verdaderas definiciones en este punto. Pero más o menos esa sería la historia de lo que yo estoy haciendo. Yo soy contador público y me especializo en finanzas. No vengo del palo de los sistemas, si se puede llamar así. Yo más que nada soy usuario o consumidor de información y por lo tanto también traté de buscar una herramienta que sea realmente fácil de usar. Pablo, vos un poco, si te querés. Sí, por supuesto, bueno, muchas gracias. Primero, principalmente, Antonio, muchas gracias por organizar y por la oportunidad de estar aquí presente. Mi nombre es Pablo Gómez. Yo también soy de Tucumán, pero vivo en Londres. Vivo en Londres desde hace varios años, ya casi 20 años. Me mudé en el 2003 por aquí, por trabajo. Y bueno, durante muchos años estudié ingeniería en Tucumán, ingeniería mecánica, pero prácticamente casi no trabajé como ingeniero, sino que de a poquito fui cambiando y fui moviéndome de la parte de planificación a la ingeniería a lo que era Raportes en ese momento. Y empecé a trabajar con muchos sistemas, con muchos programas de Raportes en ese momento hasta el que llegó a un punto de desastrear Business Subjects. Y en el 2013 descubrí datos, por casualidad, porque tuve la posibilidad. Alguien me lo comentó, en una llamada por teléfono me lo comentaron. Y empecé a interesarme en qué significaba. Y para mí fue amor a primera vista, sinceramente. Me encantó, me gustó la facilidad que tenía para trabajar. Me gustó mucho la facilidad que tenía para conectarse sobre todo a distintas bases de datos. Y llevo casi un poco más de 20 años trabajando en todo lo que es Raportes, en visualización de datos. Y bueno, más o menos, en pocas palabras, ese soy yo. Bien. Nosotros habíamos armado una agenda, bien, que era que íbamos a empezar a ver punto por punto lo que considerábamos nosotros que podría ser interesante para todos ustedes, digamos, ir viendo. Y para mí también, ojo, porque a mí me va a servir también para conocer mucho más lo que es el tablón. Bien, pocas veces lo he usado, muy poquito. Entonces, creo que esto va a ser enriquecedor para todos, incluyéndome a mí en primera persona. Pablo, vos querés empezar un poco con esto. Bueno, ¿cómo querés que arranquemos? ¿Querés que arranquemos? Bueno, lo primero que habíamos puesto, que era la captación, también una agenda, dame un segundito, que está puesta acá, dame un minuto así la vemos, para que teníamos una pequeña agenda hecha. La plataforma de trabajo, ¿bien? El primer punto que teníamos para empezar a ver, digamos. ¿Querés compartir pantalla o podés compartirla? Sí, 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 vamos a compartir pantalla. Básicamente, la plataforma de... Vamos a compartir la pantalla. Es muy sencillo esto, vamos a compartirlo. Básicamente, la plataforma en sí de lo que es... ¿Pueden ver la pantalla? Ahora sí, se está cargando. Bueno, perfecto, perfecto, vamos a presentar, vamos a ponerla así en pantalla grande, así se ve mejor todo esto. Básicamente, Tableau fue adquirido hace muy poquitos años atrás por Salesforce, seguramente más de ustedes la conocen, y desde ese momento han estado trabajando en una integración muy grande entre las dos herramientas, o sea, está toda la parte de lo que es el CRM, el CRM y que es Salesforce. Y bueno, la historia permitió a Tableau conseguir o tener una plataforma mucho pasante de lo que tenía. Si no lo has dicho, hoy por hoy lo que permite es... Tableau, toda la plataforma de cloud, ¿no? Permite conectarse a todo lo que es cloud, ¿no es cierto? Para los tipos personales que tengas, Miosoft, Salesforce, perfectamente. Y después vienen tres etapas, que lo que llamo yo siempre, siempre lo llamo así. La primera etapa es la parte de Data Management, o de manejo de datos, básicamente. Y para eso tenemos algunas herramientas, una más fuerte que la otra. Pero principalmente en la parte de preparación de datos, donde trabajamos con Tableau, que más adelante, en un minuto, les voy a mostrar. Y básicamente ahí lo que uno puede trabajar, puede unir tablas, puede unir la base de datos, puede generar distintos trabajos dentro, de lo que pueden arreglar la información, los datos, de tal manera que pueden ser más fáciles de visualizar las empresas. Y luego vamos a tener la segunda etapa, que es la parte de la analítica, en la cual básicamente uno ya con los datos listos, o sea, la base de datos lista, uno puede ir y trabajar y empezar a generar el dashboard, empezar a generar los paneles, con todos los gráficos y con la información que necesitan. Y eso lo vamos a ver también dentro de unos minutos más adelante. Y por último, viene la parte más importante, porque de nada nos sirve tener o armar una buena base de datos, o armar una buena fuente de datos, de nada nos sirve armar el mejor dashboard del mundo, si no lo podemos compartir con otras personas. Y ahí es donde viene la tercera parte de la plataforma, que es todo lo que es el servidor de Tableau, ya sea que lo puedan instalar el servidor en sus propias empresas, en sus propios servidores, o que usen cloud, ¿no es cierto?, o sea, la nube, para poder guardar. Entonces, básicamente esas tres son las partes más importantes de la plataforma de Tableau. Tienen muchísimos más componentes que ayudan a que cada una de esas tres áreas funcione mejor. Pero para hacerlo muy sencillo y muy concreto, tres áreas súper importantes. La primera, la parte de preparación o moderación de los datos. La segunda, toda la parte en la cual uno puede generar y puede crear las visualizaciones. Y la tercera parte, que también es tan importante como la primera dos, que es la parte de poder compartir, ¿no es cierto?, y la interacción de esas visualizaciones con otras personas. Esas serían las tres partes principales de lo que es la plataforma de Tableau. Bien, ahora yo les comparto un poco. Siempre digo que es muy similar el trabajo en las distintas herramientas de Business Analytics. Es decir, hay mucha similitud, ¿bien? Yo siempre digo que prácticamente uno aprende una. Bueno, me pasó a mí con la historia. Aprendes una y básicamente casi todas trabajan más o menos similar. En el caso de la plataforma de Power BI es muy similar, solamente que se divide en dos. Por un lado está la que vendría a ser equiparable a lo que es Tableau, donde vos tenés un Power BI Desktop, que se le llama, donde vos procesás todos los datos y demás, y cargas y desarrollás lo que es el modelo de datos. Luego el Power BI Service, que vendría a ser lo que es el Cloud, que le llamaba Pablo. Y por último, las visualizaciones que las alargás directamente ahí, que las podés ver en prácticamente cualquier dispositivo. Pero hay algo nuevo en Power BI, que es directamente trabajar con Data Mart, donde básicamente lo que hace es administrarte todos los datos directamente en la nube. ¿Bien? Para mí esa fue por lo menos, ese tipo de cosas lo que me terminó de convencer que abandoné un poco lo que era Analytics de SAP, que era la que venía usando, y me vuelque casi 100% lo que es este tipo de plataforma. Más o menos rápido, para que veamos cómo sería el esquema. Este es el esquema tradicional de Power BI, que prácticamente todos lo usan, digamos, que es básicamente vos tenés cientos de orígenes de datos, lo procesás y armás tu modelo de datos en lo que es el Power BI Desktop, eso se publica en el Power BI Service, que vendría a ser la nube. Todos esos orígenes de datos se tienen que sincronizar, se hace a través de un Gateway, ¿bien? Que es una operación muy sencilla, es decir, una puerta de enlace que mantiene los datos actualizados. Y por último, lo visualizás, tal cual como pasa en un tablo, digamos, yo siempre digo que son muy similares. ¿Bien? Mediante un móvil, una tablet o prácticamente cualquier navegador web. Pero la novedad más importante para mí, o por lo menos lo que más me seduce a usarlo, y es más, después en tu caso vemos, si queda tiempo, un ejemplo armado en Datamarch, es donde vos tenés capacidad para manejar todos tus datos directamente, es decir, la administración de la base de datos te la está haciendo directamente Power BI Service. ¿Bien? Y te permite hacer todo tipo de análisis directamente en esta base de datos. Yo tengo bases de datos, por ejemplo, que están conectadas desde una balanza, el PLC de una fraccionadora, el sistema, la web, un SharePoint, prácticamente, no tenés límites en cuanto a eso. ¿Bien? Entonces, esto vendría a ser un poco las dos plataformas que decíamos. ¿Ok? El segundo punto, no sé si tienen dudas con respecto a esto, lo que vamos hablando, es decir, ustedes, yo siempre digo, vamos contextualizando, es como comparar muchas veces, digo, el Excel, Numbers, que es la plancha de cálculo que tiene Apple, o Calc, que vendría a ser la que es de Google. Hay muchas similitudes, ¿bien? Muchas similitudes, y el concepto de trabajo es muy similar. ¿Bien? Quizás cambian los nombres, no sé vos qué opinás, Pablo, con respecto a eso. Totalmente, totalmente. De hecho, los procesos son parecidos, son muy parecidos, y cambian, como voy a decir, cambian los nombres, pero en realidad estamos haciendo el mismo trabajo, el mismo proceso todos, ¿no es cierto? Que es la parte de descubrir los datos, encontrar la información, procesarlos, y armarlos de tal manera que podamos trabajarlos o utilizarlo mejor con las plataformas nuestras, ya sea Power BI o ya sea Tableau. Después, el procesamiento, el trabajo con esos datos, es decir, generar las visualizaciones y introducir toda esa información en algo visible, en algo visual que podamos trabajar y que podamos ver y sacar información, y por último, compartirlo. O sea, ese es el proceso que todos compartimos de punta a punta, de una manera u otra. Así es. Yo creo que el futuro de lo que es Power BI va a ser más que nada por lo que es Datamart, es decir, básicamente te otorga una capacidad de procesamiento y un valor bajísimo, es decir, un costo bajísimo, y yo creo que para mí lo que es Power BI le dio vida, digamos, le dio vida realmente, porque yo lo veía a la aplicación, por lo menos la de escritorio, la veía como algo bastante arcaico para lo que era el procesamiento, y comparándola... Yo por lo menos la comparaba con lo que era Analytics de SAP, por ejemplo, que hacemos todo el procesamiento en la nube, o Micro Estrategi. Entonces, yo creo que esto le dio una vida que es impresionante, y que superó ampliamente a los que yo conocía. ¿Ok? En el caso de Datamart, por ejemplo, lo que haría es guardar la información, o sea, guardar como si fuera un repositorio de datos? Es una base de datos totalmente desarrollada, donde te la mantiene en la nube, con un Power Query, con todas las herramientas de SQL Server, es decir, ya lo vas a ver, es fantástico, porque vos te olvidás de nosotros qué hacíamos normalmente, por ejemplo, nosotros estamos entregando esta semana a un cliente que era la conexión con SAP R3, más otra fuente de datos. Entonces, como no nos dieron las vistas, nosotros tuvimos que construir la vista, y estábamos trabajando con la opción tradicional, que era el desktop. ¿Qué hacíamos nosotros? Teníamos un conector que habíamos hecho en Python, no BDC, que me sacaba el dato del SAP, lo volcamos en una base de datos de SQL Server, para tener, porque iban muchos datos, aparte de los del SAP, de otras fuentes, y sobre esa base de datos unificada, era la que nosotros tomábamos los datos con el Power BI Desktop. En la versión con Datamarch, te olvidas de esa base de datos. No necesitas un servidor de datos, te lo da Microsoft. No, está perfecto, no, perfecto. Sí, es el equivalente a lo que es Tableau Server, o a lo que es Tableau Cloud, cualquiera de los dos, que básicamente podés hacer exactamente lo mismo. Podés guardar tus bases o tus datos ahí adentro, como fuente de datos, e inclusive podés, inclusive hasta generar visualizaciones. No, haces todo acá. Es todo integrado. Acá todo integrado y a su vez, la ventaja es que te mantiene hasta 100 terabytes, podés tener por licencia de 20 dólares, la administración mensual. Y la base de datos básica, digamos, el modelo de datos único que podés tener, podés tener hasta 10 modelos de datos con estas capacidades y con el máximo de 100 gigas, sin problema. Es decir, estamos hablando de una capacidad de cálculo que te dan que es fantástica y ya vamos a ver las herramientas de procesamiento. Son muy lindas. Ahí soy medio fanático. Ahí soy medio fanático yo en este punto. Lo que pasa es que me cambió la forma de trabajar. Es decir, a mí radicalmente me cambió la forma de trabajar. Es decir, yo estaba acostumbrado a que se me cuelgue la versión de escritorio, cuando trabajamos con bases de datos grandes y demás, pero cuando le pones esta herramienta, chao, listo, te olvidás. Ahora está en función beta todavía. Es decir, yo estoy medio arriesgado haciendo los cambios. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Ya está saliendo bien, digamos. Segundo punto era conectividad. Bueno, para el caso de conectividad, lo mejor lo que voy a hacer es pasar el punto 1 y 2 directamente. Es el segundo punto que es conectividad y el procesamiento de datos. Lo voy a juntar los dos. Si no te molesta. No, por favor. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a compartir. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Y bueno, y aquí lo que vamos a hacer es vamos a ir a otro de los productos muchos, muchos, muy importantes que se llaman Tableau Prep. La Tableau Prep es básicamente una herramienta en la cual ustedes pueden ir y preparar las informaciones. Es decir, pueden, como en general, cuando recibimos información, ya sea en una tabla de Excel o en una base de datos en SQL o Python, donde sea, de lo que sea, siempre algún tipo de trabajo tenemos que hacer. Yo, de 10 veces que recibo algo, 9 tengo que trabajarlo y una tengo la suerte de que a lo mejor esté todo funcionando bien y que esté perfecto para poder generar las visualizaciones directamente. Entonces, una de las posibilidades muy grandes que tiene Tableau, no sé si es como Tableau Prep, es la posibilidad de conectarse a prácticamente una cantidad muy grande de bases. Como pueden ver en este caso, Tableau Server, que sería la parte del servidor, Excel, Access, Excel, todo el PDF, todos los archivos espaciales para hacer mapas, por ejemplo, archivos estadísticos, archivos de texto, y la lista es, como pueden ver, súper, súper, súper larga. Bases de datos como Dropbox, AccessSold, también BigQuery, Google Cloud. Hay una gran, gran cantidad, Postgres también, si lo deseas, si necesitan distintas opciones de Salesforce, de SAP, por ejemplo, Snowflake, en muchos casos. Entonces, MySQL, hay una gran, gran cantidad, gran cantidad de opciones. Lo bueno de esto es que, en otras herramientas que yo utilicé antes, era complicado a lo mejor conectar distintas bases de datos, que no fueran compartidas. Es decir, por lo general, trabajamos con SQL por un lado, todo el SQL, o Excel por un lado, todo el Excel. Lo bueno de esto, de Tableau Server, es que te permite combinar. Yo puedo tranquilamente conectar una plantilla de Excel, por ejemplo, con algo que tengo en SQL, sin ningún problema, o algo que tengo en Postgres, sin ningún problema. Puedo combinar los distintos datos, y identificar todo en una sola plataforma, que sería en este caso. Básicamente, lo que es, lo que se genera con Tableau Prime, son flows, o flujos, básicamente. En este caso, yo estoy conectado a una base, a una plantilla de Excel, ¿no es cierto?, que es esta de aquí. Como pueden ver, es esta plantilla, este Excel que está acá, que tiene tres, básicamente tiene tres pestañas, una que se llama Ordenes, la otra que se llama Gente, People o Gente, y la otra que se llama Retornos, porque lo que hace es mostrar como si fuera un sistema, o un, como si fuera un supermercado muy grande, que vende distintos elementos en Estados Unidos. Está todo hecho, es todo ficticio, que no es real. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a reproducir, súper rápido, voy a reproducir este desarrollo, este flujo, básicamente. Lo que voy a hacer es traer, aquí está la pestaña de Ordenes, que es la que teníamos, recién hace un segundo, que estábamos viendo, la pestaña esta, de Ordenes. La vamos a traer acá, y automáticamente Tableau Prime, empieza a analizar, qué tipo de información tengo, y qué tipo de, qué tipo de campos tengo, y qué información tengo. Lo que voy a hacer es agregarle un campo, para un nuevo paso, para limpiar un poco, porque siempre tenemos algunas cosas que limpiar. Y en este caso, lo que voy a hacer, voy a ir, por ejemplo, puedo analizar, me da información, de qué tipo de información voy a encontrar, en cada uno de estos campos, por ejemplo, y la cantidad de, la cantidad de veces que se repiten, estos valores, en cada una de esas apps. Como pueden ver, en este caso, en el caso de país, por ejemplo, tenemos, este país que es de Estados Unidos, tenemos Estados Unidos, con una S de más, y tenemos este de Estados Unidos, que está abreviado como US, básicamente. Entonces, una de las cosas buenas, que tiene Tableau, en este sentido, es que, nosotros Tableau Prime, es que, básicamente, podemos venir, y automáticamente, y súper rápido, corregir, esos errores, porque a lo mejor, fueron mal incluidos, dentro de, dentro de la base de datos, o alguien, tipo mal, o fue mal copiado, y básicamente, lo que va a hacer, como pueden ver, empieza a unificar, empieza a generar, una unificación, pero todo esto, funciona, por encima de la base de datos, aquí, en la que hay una tab, nada cambia, como pueden ver, el valor, sigue estando, equivocado, sigue estando, y en el mismo caso, vamos a hacer lo mismo, vamos a agrupar, este valor, lo vamos a agrupar, con este otro, estos dos, y vamos a generar, un solo valor, de esta manera, empezamos a monjeneizar, empezamos a, diagramar, a reprogramar, a crear nuestra, nuestra tabla, tan como la necesitamos, de la mejor manera, que la necesitamos, podemos hacer un montón de cosas, podemos separar, estos dos valores, por ejemplo, este, 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 el número, vamos a separar, un número así, lo vas a hacer, diferente, podemos, todo en minúscula, vamos a hacer un montón, un montón de trabajos, pero como este, esta base de datos, que tenemos, nos muestra, todas las ventas, que ha tenido, este negocio grande, no es cierto, este negocio grande, lo que vamos a hacer, también, es traer, aquí, y vamos a traer, los retornos, es decir, no todas las compras, o no todas las compras, que se han hecho, siempre han quedado, sino que hay personas, que han devuelto, sus, lo que han comprado, entonces, en este caso, tenemos, dos campos, muy sencillos, uno que es, el orden de compra, y el otro, que dice, si fue retornado, o no, para eso, lo vamos a unir, súper rápido, con, la orden, con la tabla, de las órdenes, que tenemos, y una vez, que hacemos esto, automáticamente, esta tabla, empieza a ver, entre las dos bases, entre las dos tablas, cuál es el campo común, que tiene, en este caso, el orden, el número de órdenes, pero como sabemos, que muchas de estas, no han sido de vueltas, lo que vamos a hacer, es aplicar, lo que llamamos en inglés, este, left joint, no sé cómo lo llaman, en español, Antonio, es la cardinalidad, le decimos nosotros, perfecto, como parte, de lo que es SQL, y aquí ya estamos viendo, de que, todos los datos, todos los valores, que tenemos, en esta tabla, no es cierto, coinciden, con, algunos de los valores, que están, en esta tabla, como nos damos cuenta, porque los valores, que son iguales, que coinciden, no es cierto, que son los machos, que son una coincidencia, están en negro, los demás, están en rojo, eso que significa, que hay una unión, entre este valor, y alguno de los valores, de este otro lado, y no hay unión, en estos otros, pero eso está perfecto, porque estos son todos, órdenes, que no van a ser de vuelta, o han sido de vuelta, y por último, lo que vamos a hacer, es agregarle, un, un output, en este caso, un output, es un archivo de salida, es decir, que lo que vamos a hacer, es que, se genere un archivo de salida, y este archivo de salida, genera, lo que llamamos, un extracto hyper, un extracto especial, que es especialmente, creado, y armado, para que Tableau, lo pueda trabajar, y lo pueda utilizar, de esa manera, mejora muchísimo, su performance, mejora muchísimo, rendimiento, y la manera, en la que va a trabajar, con los datos Tableau, más adelante, lo único, que nos queda hacer, tenemos dos opciones, o lo guardamos, en nuestro ordenador, o lo subimos, como una base de datos, adentro a, este, a usar, servidor, en este caso, tendría que conectarme, al servidor, y podría, automáticamente, subirlo, a un servidor, sin ningún problema, en este caso, no lo vamos a correr, yo ya lo corrí, y lo que genera, una vez que, este proceso, corre, genera, un archivo, que básicamente, lo vamos a ver ahora, en un momento, genera, este archivo, que lo llamé, en este caso, SuperTor 2023, este es lo que sería, la base de datos, que está específicamente, creada, para, para que Tableau, pueda trabajarse, tranquilamente, más adelante, alguna pregunta, había varias, perdón, yo había puesto, que la contestábamos, después al final, hay varias, nos fueron diciendo, yo puse, perdón, yo me quedo, no te quería interrumpir, mientras estabas hablando, nos hicieron varias, muchos fanáticos de Tableau, muchos fanáticos, así que, no, pero había, había muchas preguntas, había muchas preguntas, así que, esas las vemos, yo digo, cuando, cuando, digamos, un poco, cuando, cuando, terminemos todo esto, bien, vamos a hacer un poquito, vamos a hacer un poquito, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, dale, ahora, vamos a ver un poquito, también, más o menos, similar, de lo que sería, yo siempre digo, acá, en cuanto a la conectividad, primer punto, había, Power BI se puede conectar prácticamente con, así como tiene Pablo, digamos, con infinidad de datos, esto es, las fuentes alternativas que tenés, prácticamente tenés de todo, y pueden coexistir, así como en Tableau, y si, acá le puedes meter a todas juntas, y varias, ya vamos a ver casos de, que tengo yo, digamos, de clientes reales, donde tengo cuatro, cinco fuentes de datos, totalmente distintas una de otra, y coexisten un mismo modelo de datos, que se llama, bien, y este modelo de datos, cómo se hace el procesamiento, que era parte de lo que había mostrado Pablo, que decíamos que lo íbamos a poner solo, primero que nada, tiene las funciones DAX, que es, yo creo que hay, digamos, quizás tengan otro nombre, pero la mayoría de las, de las, de las herramientas de estas tienen, estas las tradicionales, que se puede decir, las tradicionales que tenía Power BI, pero ahora, con las nuevas funciones, tenemos las funciones M, que es un Power Query, que básicamente es un editor, que vos tenés en la nube, donde vos podés hacer prácticamente, lo que vos quieras, bien, en cuanto a lo que es modelación del dato, que vamos a simular un poco, lo que hizo Pablo recién, tengo capacidad predictiva, está totalmente integrado con Python o R, es decir, yo no solo trabajo con lo que es pasado, con lo que está sucediendo ahora, con lo proyectado, sino también empiezo a trabajar con lo predictivo, de manera natural, y por último, un poco lo que habíamos visto, es decir, a mí me permite administrar esa base de datos, ese archivo que recién había generado Pablo, yo puedo tener hasta 100 teras, en la nube de Microsoft, con la capacidad de Microsoft, sin ningún tipo de inconveniente, bien, y cada modelo de datos, puede mantener hasta 100 gigabytes, y vamos a ver cómo se hace esto, es decir, vamos a simular, más o menos, lo mismo que hizo Pablo, yo tengo una base de prueba, para que lo empecemos a ver, esta sería la herramienta que mostraba recién, donde se ven las distintas tablas, estas tablas son de distintas fuentes, ok, y vamos a ver si yo quiero captar una, cómo sería, simplemente, obtener datos, me van a aparecer, todos los datos que hay disponibles, es decir, todas las opciones de datos disponibles, tengo mala conexión de internet, les pido disculpas, pero un minuto, y vamos a conectar una base de datos, para que vean qué sencillo es, y cómo se incorpora, bien, y que no tengo que hacer ningún otro procesamiento, es decir, yo no estoy trabajando acá, con un archivo en el disco rígido, que tengo que grabarlo, después publicarlo, no, yo voy cargando las tablas, y al momento puedo ir publicando, y puedo ir haciendo gráficos, y vamos a ver cómo se hace eso, simplemente, bueno, yo ya tengo cargadas coordenadas, pongo el nombre de mi servidor, que tengo cargado, ok, me van a aparecer ya, las coordenadas completas, porque ya las tengo cargadas, si no, tendría que poner las coordenadas, la base de datos, y demás, o del entorno que estoy trabajando, y acá me aparecen las distintas bases de datos, que yo tengo disponibles, y de esa base de datos, que yo tengo disponible, simplemente tengo que cliquear, y acceder a la que yo quiera, entonces, vamos a poner, esta que no tiene información, de datos, simple, la puedo captar, o movimientos, es decir, yo elijo, cuál quisiera ver, bien, y esa que la estoy viendo, simplemente pongo, transformar datos, y automáticamente, me la incorpora ya, en el modelo, me la incorpora ya, en el modelo, y donde yo tengo, todo un pack de herramientas, para poder hacer, lo que yo quiera, sobre esto, es decir, no lo que yo quiera, es decir, yo puedo empezar a trabajar, sobre esto, y puedo editar, puedo calzar, consultas SQL, con el editor, sobre esto, yo puedo cambiar, modificar, o crear consultas nuevas, que serían uniones de tabla, o lo que fueran, estamos hablando, que yo puedo tener acá, 100 gigabyte, de almacenamientos, bien, totalmente disponible, en la nube, ok, y donde yo puedo incorporar, todas las fuentes de datos, que yo quiero, y las voy teniendo ahí, yo no voy a guardar esta, y yo inmediatamente, quiero empezar a ver, cómo funciona esto, si están dándonos, bueno, primero, las uniones, algo en modelado, yo elijo, cómo quiero que sea esa unión, le doy la cardinalidad, le doy lo que sea, es decir, yo elijo, vamos a tomar cualquiera de estas, bien, yo le doy cómo quiero que funcione, de qué manera, una vez que lo tengo hecho a eso, es más, yo puedo hacer una consulta acá, query, crear mis propias consultas, y empezarlas a trabajar, sin ningún problema, sin salir de la aplicación, estoy todo simplemente en la nube, yo esto lo podría hacer incluso, yo creo que en los bypass pro nuevos, lo podría hacer sin ningún tipo de inconveniente, y a medida que voy haciendo esto, yo puedo ir probando, bien, yo puedo ir probando, qué es lo que va saliendo, y lo único que tengo que hacer, es poner creación de informes, bien, me vengo acá, y, yo lo que hice acá, ya tengo uno creado, digamos, uno creado de base, pero por ejemplo, arranquemos de cero, simplemente pongo crear informes, y tengo toda mi herramienta, para empezar a graficar, o visualizar, que es lo que vamos a ver después, es decir, lo hago todo, en forma automática, y prácticamente está para cualquiera, sin ningún tipo de inconveniente, bien, es decir, como digo yo siempre, es absurdamente sencillo manejar esto, con una potencia impresionante, y en cuanto a las fórmulas, bueno, es decir, tenés, la capacidad de hacer fórmulas, es muy grande, en cuanto a esto, es decir, yo generalmente lo que hago, es en el mismo modelo de datos, clasifico la información, y acá mismo voy cargando, las fórmulas de lo que corresponde, esto es un análisis económico de una empresa, entonces yo pongo la fórmula de la Edvita, y todo lo que yo esté usando, cosa que en las visualizaciones después, sea simplemente un arrastrar, y pegar, bueno, justamente tengo un error en esta base, no sé qué habrá pasado, pero para que vean la capacidad de fórmulas, es decir, vamos a ver en esta empresa, por ejemplo acá, esto es un informe financiero, bastante complejo que hicimos, donde me pedían una cantidad de indicadores, muy grande, fíjense cómo la persona directamente en la nube, puede agarrar, poner crear informe, y si tiene las autorizaciones correspondientes, las puede hacer, y fíjense la cantidad de medidas que dispone, todas estas, son indicadores, ok, que ya fueron creados, y que están disponibles como un pack, para que la persona las pueda usar, bien, y en cuanto a ADAC, para cerrar lo que es la conectividad de datos, si vamos a ver, yo tengo un cliente, este es un cliente real, no vamos a mostrar información, porque es confidencial, pero para que vean, toda la fuente, este es un data march, bien, no se está sincronizando, porque ya lo entregamos a este trabajo, hace rato, entonces, pero fíjense, tiene un Excel, saca unas cotizaciones de la web, del SharePoint, saco algo, y distintas bases de datos, de las distintas fuentes, que yo tengo de información, entonces, es, para mí es, esto realmente es fantástico, es fantástico, el punto de vista, que yo puedo ir creando, desde el mismo lugar, no tengo que exportar nada, tengo todo disponible, y después, bueno, van a ver cuando se comparte, y demás, la facilidad de uso, que está teniendo, para más o menos, dimensionar la cantidad de fórmulas, que tengo disponible, las páginas, las funciones DAX, son cerca de 700 páginas, las nuevas funciones M, son más de mil, acá las tengo, es decir, las que te permite, empezar a trabajar, bien, son más de mil páginas, que tenés disponibles, para poder hacer, prácticamente cualquier análisis, directamente en la nube, sin necesidad de tener un editor en SQL, tal cual como decía Pablo, a mí me pasa muchas veces, que vos tomás el dato, y ese dato, generalmente lo tenés que tocar, siempre, ¿por qué lo hacen? porque viene mal, porque tiene algún inconveniente, o lo que sea, entonces muchas veces lo que se hace es, armar una base de datos paralela, donde lo vas bajando, lo vas, digamos, estructurando, acá lo hacés en la nube, chao, directamente, y tu fuente de datos, no se modifica nunca, sigue estando la misma original, y lo que haces vos, es, tratarla, directamente, en el query, digamos, este que está acá, y luego, con esta simpleza, programás tu actualización, es decir, vamos a ver esta, que teníamos por vecino acá, un segundo, si yo simplemente pongo acá, que quiero programar la actualización, bien, pongo configuración, y le pongo la, cómo quiero que sea esa programación, tenés distintas opciones, estas son, yo tengo hasta, con esta licencia, por ejemplo, de 20 dólares, te permite hasta 48 actualizaciones diarias, pero esto es, si yo quiero que, no sea en streaming, pero si yo quiero construir eso en streaming, simplemente acá lo hago, pongo nuevo, y tomo datos en streaming, entonces le estoy pegando constantemente, entonces yo puedo tener, parte de información, que esté totalmente en streaming, parte que esté offline, con distintos criterios de actualización, y todo lo veo en un mismo panel, y una consulta, una consulta, Antonio, todo, por ejemplo, puede ser, me sorprende el tamaño, de los 100 terabytes, no es cierto, que diría, y hay algunas preguntas al respecto, cómo 100 terabytes funciona, cuando vos, cuando estás trabajando, en Power BI, dentro del cloud, no es cierto, en Power BI, dentro del cloud, mira acá está, pero ese es independiente, no es corporativo, no, mira el premium de 20 dólares, 16 dólares con 90 mensuales, fíjate la capacidad que tiene, 100 gigas, es para la base de datos, del modelo, y el máximo por usuario, por licencia, de 20 dólares, 100 terabytes, y esto compra cualquiera, esto venís acá, si querés comprarlo un mes, compras un mes, a su vez, si tenés la licencia de 365, te sale la mitad, rompió la cancha, te digo, rompió la cancha, no, totalmente, totalmente, a mí me, totalmente, a mí me, esto yo lo veo como algo que es, es fantástico, igual visto la facilidad de creación, sí, no, no, sí, sí, evidentemente hay una, es una gran, es un gran, es una gran diferencia, la parte de costos es una gran diferencia, estamos, estamos totalmente, totalmente de acuerdo, ahí veía, veía algunos de los comentarios, y a lo mejor, una de las cosas que sería buena también, Miguel Madrid decía, ¿para cuándo va a volver a ver en Mac? y ese es, ese es, ojo, yo tengo en Mac, no, yo estoy, todo lo que han visto ustedes, yo estoy en una Mac, yo estoy trabajando, mirá, no, no, pero en la nube, en la nube, es que ya no necesito la versión de escritorio, la versión de escritorio para mí es un lastre, es decir, yo no necesito la versión de escritorio, yo todo lo que te hice ahí fue en la nube, ok, y una pregunta, una consulta, todo lo que, todo lo que está en la nube, es 100% equivalente a la versión de escritorio? no, es más potenciado, no hay diferencia, hay más potenciado, en realidad la versión de escritorio lo podés hacer, pero cuál es el inconveniente a la versión de escritorio, yo acá tengo la versión de escritorio, primero que tenés que publicarlo, que debe ser similar a lo que te pasa a vos, ok, que sí o sí, lo tenés que publicar, ahí uno pregunta si no tenés internet, si no tenés internet, hoy por hoy es como no tener energía eléctrica, bien, más o menos, creo yo, es decir, es así, tal cual, tal cual, tal cual, pero, es básicamente lo mismo, es decir, yo tengo las mismas fórmulas, tengo lo mismo creado, puedo tener acá, en la versión de escritorio, en la nube, yo prefiero ya trabajar en la nube directamente, bien, pero vos en la versión de escritorio podés trabajar, y lo que podés hacer es directamente graficar acá, también si querés, a mí me pasó en el año 2020, en plena pandemia, me contrató Arca Continental, que es Coca-Cola en el norte de Argentina, para que hagamos los tableros industriales, dice, mira, nosotros nos vamos a gastar un peso en licencia, todo lo hicimos con la versión de escritorio, la misma versión de escritorio, que puede bajar cualquier persona gratis, la diferencia, ¿cómo fue? Directamente, lo que veía cada uno de los directores, era el archivo PBX, que le pasaban por mail, que era el archivo que se generaba, con su espacio Nex, ¿coger cola no querías gastar un peso? No, bueno, era una cosa, estamos hablando en pandemia, no, pero estamos hablando en pandemia, estamos hablando en pandemia, donde hubo que ajustar todo, es decir, ten en cuenta que pandemia fue algo, que se te cayó totalmente el consumo, y ellos hicieron una apuesta grande, en cuanto a manejar la información, para la toma de decisiones, justamente ahí, es decir, arrancó la pandemia, y dijeron, tenemos que hacer el control industrial, y el control de costos, entonces agarraron las cuatro plantas, que esta firma tenía en Argentina, que es Arca Continental, y se la agregaron todas, ¿entendés? Entonces, eso fue lo que sucedió más o menos, pero, a ver, vos podés hacer, todos los proyectos que yo tengo, los puedo hacer, si quiero, íntegramente, la versión de escritorio, no las publico, esto es 100% gratis, y lo trabajo acá. Perfecto, no, excelente, excelentísimo, bueno, creo que, mira, estoy viendo, son las 9, las 6.45 para ustedes, 9.45 acá, y ya hemos recibido un par de mensajes, que nos queda poco tiempo, así es, entonces, lo que voy a hacer, vamos a seguir avanzando, yo voy a mostrar la bala, y ahora viene la partida, entonces, ahí también creo que voy a ganar, voy a ganar, yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que vamos a hacer, bueno, vamos a ver, esto es como Boca o River, creo, vamos a ver, no sé, bueno, pero Boca gana muchas veces, también, a pesar de que nos puede también, vamos a ver qué pasa, bueno, entonces, un poquito rápido, para explicarles, así nos hace demasiado largo, lo que tenemos acá, es básicamente, cuando entramos a, ahora hemos cambiado, primero estábamos en Table Prep, donde habíamos preparado, nuestra, nuestra base de datos, nuestra información, lista para trabajarla, y ahora vamos a empezar a trabajar, ahora, tenemos dos opciones, podemos hacer esto, en el servidor de Table, o en la nube, o podemos hacerlo, en la versión de escritorio, como la que tengo yo acá, en este momento, de prácticamente exactamente la misma, si no hubiésemos trabajado, nuestros, en nuestras tablas, o finalmente, en Table Prep, podríamos tranquilamente, conectarnos también, a un montón de opciones, como pueden ver, Table Desktop, directamente, se conecta con todas, estas opciones, y permite hacer, ciertos moderamientos, ciertos, ciertas conexiones básicas, dentro de lo que se puede, o ciertas cosas, que podemos llegar a trabajar, no es tan fuerte, como Table Prep, pero lo podemos utilizar, cuando nos conectamos, a Table Desktop, esto es lo primero que vemos, las distintas opciones, de conexión, algo de información, material de entrenamiento, ¿no es cierto? Y también, nos muestra, básicamente, nos muestra, en qué hemos estado trabajando, últimamente. En este caso, yo he estado trabajando, ya en un archivo, que básicamente, vamos a crear, un dashboard, o un panel, en este caso, que vamos a estar analizando, todo lo que es, ventas y ganancias, dentro de nuestro, nuestro negocio, que estuvimos trabajando. Entonces, principalmente, yo ya me había conectado, directamente, a la base de datos, lo cual es muy sencillo, puedo venir aquí, y puedo decirle, bueno, vamos a conectarnos, en este caso, me voy a conectar, a la base, que había generado, anteriormente, con la Bloopra, que es la SuperStore, 203, como ya les había mostrado, o podría llegar, a conectarme, con cualquier otra base de datos, que necesite, o que quisiera, en este caso. si ya lo hice, ya me conecté, y en este caso, me conecté, a la base de datos, que es SuperStore, 2023, y como pueden ver, no me muestra un poquito, me da un preview, ¿no es cierto?, un poco, cierta información, sobre qué es lo que voy a encontrar, en esta base, y si quisiera agregar más, podría agregar más conexiones, ya sea a SQL, ya sea a SAP, ya sea a MySQL, o a cualquiera de las otras, opciones que tenemos, y podríamos llegar, a generar un cierto modelo, podríamos llegar, a conectarlas a todas, sin un problema también. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer, es que vamos a empezar a analizar, la cantidad de ventas, que hemos tenido, durante los últimos años, en nuestro negocio, por categoría, es un gráfico muy sencillo, lo que vamos a hacer, es que primero vamos a traer, ¿no es cierto?, vamos a traer todas las, vamos a traer, las fechas, es decir, de que en todos los meses, a nuestro, a nuestro Canva, en este caso, empezamos en enero del 2019, y tenemos información, hasta diciembre del 2022, todos estos son los meses, en los cuales tenemos información, de nuestra base, y lo que voy a hacer ahora, es traer básicamente, en este caso, el campo, el campo de ventas, hacia, hacia lo gráfico, para empezar a crearlo, ¿cómo funciona esto?, básicamente tenemos, dentro de la tabla, que es la que tenemos nosotros, la conexión, tenemos dos tipos de elementos, tenemos lo que se llama, las dimensiones, y tenemos los valores también, en este caso, las dimensiones, son todo lo que sea, direcciones, nombres, claves, o distintos tipos de información, países, ciudades, ese tipo de información, y en el caso de las, de los valores, todo lo que es, exactamente eso, en este caso, vamos a llevar, vamos simplemente, a arrastrar, ¿no es cierto?, el valor, de lo que es ventas, o sea, los niveles, lo vamos a traer, hacia, las, filas, y automáticamente, nos generó, un gráfico, como pueden ver, mes por mes, donde tenemos, todos los banners de venda, ¿no es cierto?, nuestra, de nuestra negociación, toda nuestra empresa, ahora bien, yo lo que quiero ahora, llegar, separar esto, básicamente, en las tres tipos de categorías, que vendemos nosotros, los productos, que vendemos nosotros, para eso voy a venir, y voy a agarrar, el campo de categorías, la dimensión de categorías, y la vamos a llevar, a color, y en este caso, automáticamente, nos separa, en lo que es azul, que es, furniture, o todo lo que es muebles, tecnología, rojo, y elementos de, de oficina, en todo lo que es, en lo que vamos a hacer, y lo voy a mostrar, no vamos a cambiar esto, porque vamos a necesitar, hacer unos pequeños cambios, después, y lo otro que voy a hacer, es decir, ok, desde el primer momento, que empezó nuestra empresa, que en noviembre, en enero de 2019, hasta diciembre de 2020, cuánto hemos vendido, de todo esto, y cuál de las tres categorías, es la que más ha vendido, para eso vamos a venir, y simplemente, vamos a hacer, lo que se llama, un, una sumatoria total, y acá nos muestra, que, la clara granadora, es toda la parte de tecnología, que es la que más se ha vendido, durante todo este tiempo, y básicamente, lo que vamos a hacer ahora, es decir, ok, ya tenemos el gráfico, mes, por mes, durante los últimos años, las tres categorías, los valores que tenemos, y luego lo vamos a traer, a nuestra, panel, a nuestro dashboard, y para eso, lo que voy a hacer, es arrastrar, ese mismo gráfico, que tenemos, y lo vamos a arrastrar directamente, aquí, vamos a, rearmar esto en tamaño, básicamente, voy a, sacar esto por ahora, un segundo, lo vamos a, lo vamos a traer, básicamente, por aquí abajo, así, no nos está, molestando, le vamos a sacar el título, súper rápido, y vamos a hacer algunos cambios, para que se pueda ver mejor, en nuestra visualización, en este caso, vamos a pasar al blanco, el color blanco, el texto, vamos a cambiar el texto, y lo vamos a cambiar, de color blanco, para que podamos ver, bien los ejes, de una manera u otra, y así podemos empezar, a trabajar todos los gráficos, y podemos empezar a armar, gráficos, de distintas maneras, puedo llegar a armar un mapa, y en el mapa, puedo lograr, decir, bueno, básicamente, lo que voy a hacer es, voy a poner todos los estados, de Estados Unidos, y automáticamente, me empieza a generar el mapa, le voy a decir, que me muestre, la cantidad, de ganancias, que hemos tenido, por cada uno de los estados, como pueden ver, automáticamente, genera el mapa, y lo puedo empezar a armar, automáticamente, en nuestro, en nuestro dashboard, porque lo traemos, directamente, para acá, y otra cosa buena, es que podemos empezar, a hacer, una comparación, entre las ventas, y los retomos, en este caso, vamos a hacer, simplemente, vamos a decir, bueno, tenemos, tenemos la cantidad, que es, la cantidad, que se ha vendido, en este caso, vamos a ir, vamos a ir, lo vamos a poner aquí, y vamos a ver, cuántas han sido, retornados, y nos muestra, que esta es la relación, si, como dice, en un scatter plot, nos muestra, que esta es la relación, entre la cantidad de vendidos, y lo que hay retornado, pero vamos a traer, cada una de esas órdenes, ante la ecuación, y automáticamente, nos genera, este trabajo, pero, lo que yo quiero ver también, es como funciona, en función, de nuestras categorías, yo tengo, veo que algunos productos, más que otros, por más que hemos vendido, muchos de ellos, varias veces, han sido retornados, como pueden ver, estos tres, al respecto, estos productos, son los que más, han sido retornados, dentro, de lo que fueron enviados, y automáticamente, para aparecernos, en nuestro gráfico, y por último, vamos a generar, súper rápido, vamos a generar, lo que llamamos, los números grandes, es decir, en este caso, vamos a traer, la cantidad de venta, y acá nos va a mostrar, la venta que hemos tenido, vamos a hacer, algo súper sencillo, ¿sí? que le vamos a, y lo vamos a, agregar, a nuestro dashboard, y lo vamos a poner, por aquí, de vuelta, le vamos a sacar, el título, ¿sí? que lo vamos a ocultar, le vamos a, rearmar esto, para que, entre en nuestro dashboard, sin ningún problema, y lo vamos a poner, en blanco, para que podamos verlo, tranquilamente, en este caso, lo ponemos en blanco, y podemos hacer exactamente, con la cantidad, de veras que hemos vendido, y con las ganancias, en este caso, lo que vamos a hacer, es, vamos a ir a cantidad, vamos a armarlo, de vuelta, súper rápido, ¿sí? y, en el caso de ganancias, también, vamos a, traer, la ganancia, y en este caso, tenemos ya, prácticamente, nuestro dashboard, armado, ahora bien, lo lindo, de que tiene esto, es que, una vez que uno, tiene armado el dashboard, como yo siempre digo, la respuesta, siempre, siempre que armamos, o que armamos algo, así, básicamente, siempre tenemos, en muchos sentidos, siempre tenemos, más preguntas, que respuestas, en muchos casos, como por ejemplo, podemos decir, ok, que ha pasado, para estos 3, o por qué 3, tiene tan bajo, tiene tan bajas ganancias, por ejemplo, entonces, lo bueno, de estos dashboards, es que, automáticamente, podemos hacer, decir, bueno, este mapa, lo vamos a utilizar, como si fuera un filtro, y le vamos a dar la orden al dashboard, para que sea un filtro, y lo que vamos a hacer, es decir, ok, si yo elijo Texas, en este caso, me va a filtrar, todo el resto del dashboard, y como pueden ver, las ganancias, han sido muy malas, hemos tenido varios retornos, en estos productos, y las ventas, no han sido buenas, si yo quisiera, también, en el caso, avanzado con California, por ejemplo, podría ver, cuáles son los valores, y automáticamente, me filtra, todo el resto del dashboard, como en este caso, si yo quisiera decir, bueno, qué pasa con la zona, con la costa este, por ejemplo, de Estados Unidos, automáticamente, puedo filtrar, todo el resto del dashboard, y lo tengo listo, ya, para trabajar, esto es básicamente, una manera súper rápida, y súper fácil, de generar un dashboard, con elementos, y ciertos gráficos, y lo próximo, que tendríamos que hacer, cuando, después de que vos, asoñaras, tu propia presentación, lo próximo, que tendríamos que hacer, es simplemente, compartirlo, porque esto, como decimos, si queda en mi ordenador, solamente, o en mi computadora, no sirve de nada, lo mejor de todo, lo que mejor que podemos hacer, es básicamente, compartirlo con, con el resto de los usuarios, o con otras personas, bien, muy bueno la verdad, vamos a ver, cómo, cómo hace esto, Power BI, nosotros, lo que hacemos normalmente, nosotros creamos, lo que sería, el modelo de datos, que sería ese archivo, de la aplicación, que tiene el tablo, donde, tenés en el escritorio, o demás, donde se empieza a generar, la información, este que yo uso en el taller, es decir, son datos ficticios, que usan el taller de finanzas, que nosotros dictamos, entonces, pongan el caso, que ustedes tengan, ya el archivo, ese archivo, se está sincronizando, está conectado, con las distintas fuentes de datos, están cargadas las fórmulas, y está disponible, para el equipo de trabajo, vos, acá, le das acceso, a las distintas personas, que quieran participar, digamos, que pueden participar, en el proyecto, pueden ser administradores, miembros, colaboradores, o visores, depende de, la capacidad que tengan, en lo que va a poder llegar a ser esa persona, ojo, esto lo podrían hacer, si quieren, en un iPad Pro, por ejemplo, sin ningún problema, porque no necesitas, tener una aplicación de escritorio, recuerden, los 100 gigas, esos que aparecían ahí, dando vuelta, bueno, acá están puestos de esa manera, entonces, yo siempre, porque no es el poder de cálculo, que yo tengo puesto acá, entonces, nosotros lo que hacemos, en las empresas, es poner, lo que se llama el template, el template es, vendría a ser, por ejemplo, acá, donde yo tengo, cargados ya los datos, están los logos, de la empresa, bien, y le doy a la persona, para que empiece a crear, sus propios paneles, siempre, que tenga la persona, la autorización, para poder hacerlo, ok, porque esto es como el acceso a un ERP, es decir, no cualquiera va a poder hacerlo, las modificaciones acá adentro, y a su vez, no me va a poder modificar, absolutamente nada, de lo creado acá, esto te da una seguridad absoluta, es decir, la persona que va, si no es administrador, si fuera un administrador, sí, me puede cambiar una fórmula, y demás, pero yo puedo decirle a mi equipo, bueno, bárbaro, mirá, creas tus propios paneles, tenés toda la posibilidad, y acá tenés todos los datos, de la base de datos tuya, lo que estás necesitando, para poder hacer, bien, nosotros prácticamente duplicamos, un ERP prácticamente completo, hay varios millones de registros, no hay ningún problema, y cómo se crea, entonces, primero que nada, las visualizaciones, así como teníamos cientos de orígenes de datos, acá tenés para hacer chicle, como digo yo siempre, es innumerable, son todas aplicaciones, de Microsoft, que me permiten hacer, hay algunas de estas, que incluso son certificadas, creo que las de Zebra, son las únicas, que están con la certificación internacional, para poder mostrar, información financiera, bien, y una de esas, vamos a usar ahora, la mayoría de estas son gratis, o son licencias muy baratas, pueden costar 2, 3, 4 dólares, cuando mucho, mensuales, y fíjense la cantidad, que yo tengo, adicionales, a las que ya están, las puedo buscar por clasificador, es decir, básicamente tengo, de todo, yo ya las tengo cargadas acá, las visualizaciones, que yo normalmente uso, y vamos a crear, un estado de resultados, bien, hacemos de cuenta, que es lo que vamos a hacer rápido, una información financiera, vamos a ponerle suma en ejecutivo, yo voy a desbloquearla, que no sea oculta, fíjense que inmediatamente, ya se me carga la página, en el index, para yo poder navegar, lo estoy haciendo todo en la nube, y mientras tanto, mis datos se están actualizando, es decir, si ahora me cargaron una factura, yo la estoy viendo acá, así de simple, elijo la visualización, primero que nada, voy a poner un filtro, el filtro de fecha, lo vamos a poner acá, lo saco del calendario, yo le podría poner cualquier nombre acá, eso elige uno, como le quiere poner, yo voy a poner el mes, ok, en un segundo, lo voy a hacer muy rápido, tengo el mes, yo acá le voy a poner, que quiero que sea un menú delizante, para que me ocupe menos espacio, lo pongo acá rápido, grande, le puedo sacar el encabezado, perfectamente, para que también me ocupe menos, vamos a poner así, vamos a elegir un mes cualquiera, vamos a poner abril, ok, tengo una base de datos, de prueba, una contabilidad, ya van a ver que datos simples, son los que, con qué vamos a trabajar, y cómo hacemos un estado de resultado, en dos minutos, copio, pongo el año, generalmente cuando, no uso un intervalo de tiempo, si bien lo podría usar, porque habitualmente, cuando se hace una presentación, de finanzas, por ejemplo, un resultado de una empresa, normalmente lo que se presenta, es un mes y un año, bien, si se usará el acumulado anual, y demás, que ya no sé cómo funciona eso, yo ya tengo cargadas, mis fórmulas acá, ok, yo también podría haber hecho, fíjense, con un intervalo de tiempo completo, es decir, yo pongo directamente date, y trabajo con, incluso, un desplazador continuo, es decir, cuando analizo una producción, y demás, uso este filtro, bien, hay muchos filtros de fecha, ok, muchísimos, bueno, yo ya tengo acá puesto mi filtro, elijo la visualización, yo voy a usar una tabla de cebra, ¿por qué uso esta? porque sin cargar fórmulas, me permite, obtener comparación dinámica, entre lo que pasó, lo que está pasando ahora, y lo que yo estimo va a pasar, bien, y vamos a armarla, yo lo pongo acá grande, yo ya tengo las fórmulas cargadas, y a mi equipo, yo les doy las fórmulas, no es que mi equipo, no tiene las fórmulas, ok, yo a mi equipo, les doy las fórmulas, porque él va a trabajar, ya con algo que está cargado, entonces, en un segundo, quiero ver dónde las tengo, acá, bien, le pongo directamente, lo que es el resultado actual, automáticamente, ya se va poniendo, de acuerdo al tipo de visualización, se te van cargando, fíjate que en esta visualización, no tengo que andar llevando y trayendo, si ya directamente, yo estoy diseñando, en el mismo lienzo de trabajo mío, y a su vez, acá es muy intuitivo, acá me está diciendo, qué categoría, y si cómo lo quiero clasificar, si le voy a dar un grupo, ya van a ver qué grupo le vamos a poner, me pide que le ponga el valor actual, el año anterior, lo que yo estimaba, y el forecasting, y a su vez, también tengo el top tips, para poner comentarios, comentarios dinámicos, que de acuerdo al resultado, me vaya marcando, y me vaya poniendo, esta visualización, está aceptada, por el instituto verificador, le damos lo que son informes financieros, después les paso el link, si quieren verlo, como creo que es la única, que está puesta como validada, para la seguridad, de poder ver este tipo de información, hay una versión gratis de esto, es decir, no hay que pagar, si no, creo que salen 7 dólares mensuales, resultado, el año anterior, resultado planificado, bien, ahora bien, acá me está dando toda la información, los datos no les lleven tanto el apunte, yo ahora lo tengo que clasificar, es decir, a mí lo que yo quiero poner, es los principales conceptos, que tienen mi estado de resultados, bien, entonces yo me baso, en el plan de cuentas contables, o en el catálogo de cuentas, que yo lo tengo cargado, fíjense que a la persona, le sale más fácil hacer esto, que trabajarlo en, lo que sería un, ¿cómo se llama esto?, en un Excel, yo siempre digo, que esto es mucho más fácil de hacerlo, que en un Excel, yo lo llamo esquema, yo ya tengo mi esquema cargado, simplemente filtro, que quiero ver, bien, yo quiero ver las ventas, el margen bruto, el Edvita, y el resultado, entonces, simplemente vamos a ver, esos conceptos, bien, yo, he creado ya, el resultado de mi empresa, para empezar a verlo, yo creo que tengo los datos, 2020, cargados, a ver, acá está, los datos son falsos, ok, no, no es, no es nada, fíjense como, acabo de crear, esto que está acá, ahora bien, tengo un tema, yo, cuando voy a presentar, el dato financiero, bien, cuando yo voy a presentar, el dato financiero, si bien es una foto, a mí me interesa saber, el acumulado anual, que tengo en este ejercicio económico, porque acá estoy viendo el mes, listo, con esta simpleza, lo pongo, me va a mostrar, el year to date, y el mes to date, en forma automática, y transparente, ahora bien, no me gusta verlo así, porque la persona, no está acostumbrada, a verlo en barras, simplemente, lo paso a tabla, quiero que uno de estos conceptos, verlo en diseño, es decir, uno solo, yo quisiera ver solamente el actual, listo, lo pongo, bien, tendría que buscar, cuál es, la que más o menos se vea, y yo digo, bueno, la variación absoluta, no la quiero ver, me quedo con la variación en porcentaje, entonces, estas las oculto, me pide, donde la quiero ocultar, en la columna del mes, o en la columna del año, yo la pongo en todas, listo, y lo mismo también voy a hacer con este, perfecto, yo ya tengo, mi pequeño modelo de resultado, bien, ahora bien, esto es la foto, me compara lo que ya pasó, lo que está pasando, y lo que yo estimaba que iba a pasar, pero esto es el mes, yo quiero verlo esto gráficamente, bien, quiero ver la evolución, en los últimos 12 meses, el último año, lo que fuera, cargo un chart, acá abajo, es tan simple como esto, pongo, el calendario, de vuelta, si lo pongo acá abajo, yo puedo llegar al valor día, si quisiera, si en este caso, no nos interesa, vamos a dejarlo el año, trimestre y mes, como nivel de jerarquía, pongo el valor del resultado, de vuelta, que lo tengo acá, si, resultado actual, resultado año anterior, resultado planificado, bien, y tengo que limitar, que cuentas quiero ver, son las dimensiones que decía Pablo, bien, yo quiero ver solamente ingresos y egresos, bien, directamente, entonces pongo tipo, lo pongo acá, elijo, ingresos, y egresos, ahora bien, acá me está mostrando, lo que me dice el filtro este, yo le voy a decir, no, yo quiero que acá, el director, cuando está viendo el resultado, y demás, pueda ver toda la historia de la empresa, perfecto, anulo los filtros, miren, la facilidad, de hacerlo, ok, para mí me agruma, es decir, yo siempre digo que, una vez que lo implemento, los paneles que sacan, son 10 veces mejor a los míos, al corto plazo, al cortísimo plazo, saqué las interacciones, bien, y ahora veamos como queda esto, y si, bueno, las posibilidades de formato, son infinitas, es decir, yo tengo acá una visualización, me dice, que el planificado, que yo tenía original, al comienzo de las operaciones, era 9 millones 300, el final, es 6 millones 300, me dice, cuáles fueron los deltas anuales, en incremento, yo quiero verlo así, bien, no la quiero ver así, lo cambio, para verlo por año, lo veo en líneas, bien, o por áreas, ok, ahora puedo bajar niveles, bien, yo puedo bajar niveles, y ver por trimestre, ahora bien, me interesa exclusivamente, el tercer trimestre del 2020, porque estoy viendo problemas, bien, lo veo, y si quisiera ver por día, le agrego día, y lo veo por día, entonces, yo ya tengo, esta información, ahora bien, esto, fue la información, resumida, general, vamos a hacer uno último, que es, yo quiero que, mientras esté presentando esto, en el directorio, yo quiero tener la capacidad, de llegar, al comprobante, bien, fíjense que simple es, duplico mi template, esto lo vamos a poner, mayor analítico, tomen el tiempo, es decir, porque generalmente, creo que lo que sucede, la construcción de todo ese conjunto de datos, el módulo de datos, es como parametrizar un IARP, lo haces una sola vez, y nada más, y eso queda andando, y de ahí, la ventaja es que, toda tu gente, todo tu equipo, pueda disfrutar de eso, es decir, por supuesto, hay un conjunto de paneles, que no se tocan, que son los que están homologados, y demás, pero la idea, es que ya no usés tu IARP, directamente usás esto, te ahorrás licencia de SAP, si está entrando por SAP, o por lo que fuera, bien, bueno, vamos a hacer ahora, yo quiero ver, que mi analista contable, mientras yo estoy presentando esto, yo quiero que él, pueda ver, bueno, acá está medio demorado, tengo una conexión de internet, pero dice, no, perdón, que es lo que sucedió, yo me pasé en un trimestre, que no lo tengo arriba, entonces, por eso es que arriba, no se ve absolutamente nada, recuerden que es totalmente interactivo, entonces, como yo acá me fui, a un periodo, que no es el que está acá arriba, arriba no me figura nada, yo tengo que volver, para poder ver todo, yo quisiera ver, la evolución de ventas, nada más, me pongo, la veo, quiero ver la evolución, del margen bruto, bueno, justo en ese mes, no tenía algo por el estilo, es decir, está medio lento, lo que es el análisis, pero yo me puedo posicionar, en cualquier y lo veo, mayor analítico, cargo el calendario, de vuelta, pero ahora quiero yo tener, el calendario completo, yo me gusta tenerlo así, bueno, a mí no me gusta trabajar, con la barra de deslizamiento, es decir, la vamos a sacar, vengo acá, le saco, a su vez, le voy a sacar el título, porque ya se supone que es, y yo quiero ahorrar espacio, tengo mil opciones de formato, ok, depende de cada visualización, tiene su tipo de, de formatos, y vamos a poner el mayor de cuenta, vamos a poner acá, donde yo voy a poner todo mi contabilidad, directamente, con esta facilidad, donde la tengo ahora, menos segundo, acá está el mayor, bien, ponemos fecha, ponemos cuenta contable, ponemos el documento que fue, que puede ser una factura, un asiento, lo que sea, acá tiene muy poquito puesto, el nivel, pues si llevamos planificado, actual, lo que sea, lo que es el debe, lo que es el haber, lo que es el saldo, y lo que es el centro de costo, lo pongamos acá al costadito, y yo acá voy a poner una ayuda de memoria, un estado de resultado resumido, para que, mientras está el director hablando, el analista puede hacer clic en cualquiera de estos, y ver los asientos contables, que componían esto, bien, entonces, vamos a armar un estado de resultado, un poquito distinto, de vuelta, resultado actual, resultado año anterior, resultado planificado, y vamos a armar, el árbol de jerarquía, acá a la izquierda, de lo que es, la aperturación de nuestro estado de resultados, ok, que puede ser todo el balance, ojo, estamos haciendo el estado de resultados, lo primero que pongo es tipo, bien, en tipo, vamos a ir filtrando, vamos a decir que quiero ver solamente, ingresos y egresos, este filtro, le podemos dejar que esté habilitado, para la persona, o no, es decir, al usuario, que vaya a ver esto, bien, le ponemos, creo que el que seguía era rubro, subrubro, en unos segundos, lo ponemos acá, vamos bajando niveles para ver, sí, rubro, subrubro, y pongámosle cuenta contable, ok, miren, tengo todo armado, me puedo posicionar en cualquiera, y en el acto, no saben lo que es trabajando esto, con base de datos de 50, 60 millones de registros, sin problemas, no importa la complejidad, el mayor que tengamos, bien, por supuesto, te lleva a hacer análisis P por Q, lo que vos quieras, y acá yo mismo, le puedo poner como en forma gráfica, lo puedo poner en forma, es decir, yo puedo elegir el tipo de visualización, que quiero darle acá, ok, es decir, lo parametrizo totalmente, fíjense, yo vengo acá, digo, bueno, este quiero que sea con gráfico, bueno, justo, no da por el tamaño de hoja, que estoy teniendo, digamos, es, no llega tanto, a ver, lo pongamos así, para que ustedes lo puedan ver, es decir, lo voy regulando, como lo quiero ver yo, bien, le cambio el color a las barras, perfecto, le cambiamos el color a las barras, es decir, me vengo acá al diseño, y lo voy, lo voy administrando, le digo, bueno, bárbaro, y ojo, yo puedo customizar mi paleta de colores, de acuerdo a la empresa, por ejemplo, nosotros hicimos los paneles de mantenimiento de Scania, Scania nos mandó, exclusivamente sus colores, y sus colores fueron cargados acá, entonces, cada vez vos ponías algo, automáticamente te salía el color de lo que necesitaban ellos, y eso es lo bueno, eso es lo bueno de las herramientas también, que vos podés customizar completamente todo el proceso, le pongo el color que sea, le puedo poner que a su vez que esto sea condicional, es decir, el color sea condicional, o me hago una marca condicional de acuerdo a lo que yo quiera ver, es decir, tengo miles de opciones para poder hacerlo, totalmente, totalmente, y bueno, vos ya creaste tu dashboard ahí directamente en el Google, lo cual está perfecto, y te ahorraste el proceso, te ahorraste el paso de poder compartirlo, o tener que subirlo, para que a mi mano pueda ver. No, acá lo vas viendo, yo te compartí el vínculo, y vos lo podés ir viendo, y a medida que yo voy modificando, vos lo vas viendo. Sí, sí, sin ningún problema, es decir, yo acá a ustedes le puedo compartir ahora mismo, fíjense, yo grabo, bien, se está grabando, yo les voy a poner en el chat el link, ok, hay distintas formas de compartirlo, nosotros lo que hacemos habitualmente, es embeber este link en una intranet, porque es un link público, entonces yo hago una intranet encriptada, nosotros administramos así en otros clientes, que le hacemos el mantenimiento de esto, entonces vos tenés, se le da un usuario y una clave, para que puedan acceder, y no necesitas usuario de Power BI, si vas a visualizar no lo necesitas, hay mucha gente que es visualizadora de datos, entonces no le tenés que dar una licencia, Power BI te permite hacer eso, entonces fíjate, yo acá les voy a copiar a ustedes, bien, vamos a poner que primero que nazca en el índice, ok, están malos datos, lo hicimos muy rápido, ok, pero fíjense ustedes, que ahora yo les paso por acá, el vínculo, y ustedes lo van a ver en tiempo real, y si yo hago una modificación, es decir, poner acá, yo voy a duplicar esta página, y en vez de ser el mayor, es decir, del estado de resultados, vamos a hacer el patrimonial, entonces, fíjate, yo voy a cambiar, y acá voy a poner, que quiero ver todas las cuentas, estoy poniendo cualquier cosa, ustedes van a ver que acá van a aparecer todas las cuentas, es decir, pasivo, activo, todo, patrimonio neto, lo grabo, si hace el link, en el link que tienen ustedes, lo ven, directamente, yo tengo clientes, por ejemplo, este era un cliente que nos pidió algo especial, eran 50 usuarios colgados en el mismo conjunto de datos, y cada usuario entraba en un intranet, y tenía toda su información detallada, lo que necesitaba, hasta incluyendo la información de stock, de dónde estaban los libros, porque esto es una, una, ¿cómo se llama esto?, una editorial, 50 clientes, colgados, bueno, imagínate que, te la ganaste, te la ganaste a María Belén, porque dice que acá es una bomba, van a pasar de Power BI, no, no sé, yo, a ver, yo no soy, yo tenés un voto, no, no, pero ojo, ojo, perdón, yo, a ver, yo quiero aclarar con respecto a esto, yo no soy Power BI certificado, no tengo ninguna certificación de Microsoft, hace dos años, incluso tengo un video en YouTube colgado, donde yo comparaba, hacía la misma comparación que hacía con Pablo, con Analytics de SAP, porque en ese momento yo era fan de Analytics de SAP, que realmente era impresionante, para mí Analytics de SAP es una herramienta que sale 36 dólares, en ese momento costaba 22, y es fantástica, pero lo que hizo Microsoft, es alucinante, a su vez, ojo, yo estoy viendo ya, pero yo no soy fan, yo estoy usando ya, empecé a ver Locker Studio también, de Google, como alternativa, es decir, yo me muevo para donde esté el mercado, yo soy un mercenario en ese punto, es decir, yo trato de ver lo mejor para mi usuario, lo único que estoy pensando, Pablo, es decir, es una de las empresas retail, de materiales de la construcción, más grandes que hay en Argentina, ¿bien? Tiene sucursales en el norte, el gerente financiero necesita ver constantemente lo que está en la cuenta recaudadora de él, para poder hacer los movimientos financieros, imagínense que en Argentina tenemos un 100% de inflación anual, entonces nosotros estamos pegando directamente, hay uno de los usuarios que decía ahí, que Power BI sería lindo que se conecta a distintas fuentes, bueno, se conecta directamente a Interbanking, Interbanking vendría a ser la Home Banking del banco, y está trayendo información al instante, la persona sabe al instante qué es lo que le están llegando de depósitos. No, no, no es eso a lo que me refería, está bien, eso está bien, esa es información en tiempo real, cuando ya tenés armado, lo que yo me preguntaba era, ¿cuál sería un caso práctico, en el que, como desarrollador, que lo que estás haciendo recién, estás haciendo cambios en el dashboard, y hay alguien en otro lado, mirando los cambios que estás haciendo? Creo que el único caso práctico que yo lo vería es, cuando estás desarrollando instancia, para un cliente a distancia, que a lo mejor necesitan que vea, si es por ciento en el momento en que estás haciendo los cambios. No, yo lo puse ahí con el cambio, pero en realidad la idea era que ese dato está en streaming, es decir, yo era para mostrarle que con ese simple vínculo web, que no necesitaba una licencia Power BI para verlo, es decir, que te sale gratis, vos podés tener una persona remota, un vendedor que está en otro país, y necesita ver la cuenta corriente de su cliente, y puede llegar a ver a nivel comprobante, y si el cliente ese pagó en ese momento, lo está viendo. Pero es información pública, pero es información pública, porque por más, o sea, si yo logro, si alguien logra conseguir ese link, por algún motivo, teóricamente es lo mismo que darle, a ver, eso es lo mismo que vos agarrés, nosotros tenemos una base, digamos, que es lo que se hace habitualmente, se hace una encriptación, y vos lo publicás dentro de una web encriptada, es decir, es lo mismo decir, yo te puedo pasar el archivo a un Excel, un Excel lo puedes pasar por mail, acá estás hablando que necesitas un usuario, una clave, en una página web encriptada, para poder verlo, yo lo pasé así directamente, es decir, y aparte, ¿qué es lo que sucede? El usuario, yo soy administrador de esta, pero si vos ponés un miembro, visualizador, no lo puede hacer, bien, es decir, lo que yo quería mostrar, es que vos tenés tu link, puesto en la intranet de la empresa, se está actualizando, porque te entró una cobranza, en otro país, o donde fuera, o te metieron un cheque acá, o entró una línea de producción, y en el acto lo estás viendo, nosotros hicimos, por ejemplo, en una fábrica, donde, yo te digo, donde sirve el dato en streaming, por ejemplo, en una planta fabricante de caucho, Isisa se llama, que hemos entregado ahora también, ellos tienen el panel, un monitor de 50 pulgadas, puesto en la planta, y donde van viendo la producción, constantemente, en tiempo real, ve que órdenes abiertas hay, y todo, o por ejemplo, en Trapani, en un productor de fruta, acá en Argentina, de limón, el encargado de la finca, puede verlo en el celular, lo que está saliendo la fruta a la finca, no, no, también está bien, no estoy diciendo que no, 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 lo que voy es que, yo la utilidad que le veo, es esa, la utilidad que le veo, de trabajar en tiempo real, es esa, mi punto es que, por más que lo inscribiste, en una web, interna de la organización, su cuenta perfecto, eso no hay problema, si alguien logra conseguir ese link, como el que vos lo mostraste ahora, por ejemplo, por algún motivo, esa es información que está pública, totalmente, yo necesito estar, ahí hay una, para mí hay una falla muy grande, de la parte, en lo que es, en lo que es seguridad, pero, entiendo que, bueno, hay que pasar ciertos procesos, seguramente, para lograr ese link, pero, por ejemplo, a ver, es lo mismo que, decir, el que te pueda descifrar las claves, en una página de banco, donde tienes una encriptación, es lo mismo, el riesgo existe, al estar en el internet, estamos, estamos en riesgo todos, digamos, voy a compartir súper rápido, mi pantalla, voy a, subirlo ya a nube, si, y, este, y vamos a, preguntar y recuenta, ¿te parece? Dale, dale, ahí me quedaba solamente, dos o tres opciones, de, de, de distribución, bien, es decir, aparte de esa del link, es decir, la persona con un usuario clave, de Power BI Pro, por supuesto, puede verlo y editarlo, lo que sea, si es que tiene las autorizaciones correspondientes, lo podemos transferir en un PDF, lo podemos ver en Microsoft Teams, como embebido dentro del equipo de trabajo de Teams, lo podemos ver como un PowerPoint, que te sale totalmente armado, es decir, bueno, hay infinidad de formas de compartir eso. Totalmente, sí, sí, inclusive, el tablo es exactamente lo mismo, lo puedes incluir dentro de Teams, también, en Slack, también, sin ningún problema, dentro de Salesforce, también, si están trabajando con Salesforce, pueden crear esta visualización, pueden meterla adentro, es en Salesforce, eso, eso no, no hay ningún problema, también funciona. Lo que quería compartir, era como la posibilidad de ahora, donde le digo la visualización terminada, lo que voy a hacer, es subirlo al tablo de grado, en este caso, sí, le doy un nombre, y le digo que, solamente quiero que se publique el dashboard, no todo lo demás, no todas las otras, en partes, o tal vez, que hemos armado, simplemente vamos a, o sea, y luego vamos a llamar a esta marca, claro, eso lo voy a encargar en el archivo, padre, padre, lo vamos a publicar, va a estar, va a dar un par de segundos, vuelta, todo esto es algo que he creado, en la aplicación que tengo instalada, en mi computadora, ¿cierto? en mi ordenador, pero, exactamente lo mismo, se podría haber hecho, directamente en el cloud, exactamente lo mismo, en este caso, ahora como pueden ver, yo ya la estoy publicando, está subiéndolo, y en dos segundos, en un segundo, me dice, Pablo, está subido, esto es lo que se dice, esto es Tableau Cloud, o Tableau Server, que es muy, muy parecido, básicamente, y me está diciendo, este lo acabo de publicar yo, en esta fecha, este horario, ¿no es cierto? obviamente, entre el horario, de miembros de ustedes, y me da información, donde, cuáles son las fuentes, por ejemplo, qué métricas hay, qué víctimas personalizadas, hay, en este caso nada, lo que vamos a subir, pero, lo que vamos a hacer ahora, es básicamente, correr, este dashboard, esta visualización, la abro, ¿no es cierto? ok, y yo, y una vez que me generó, la visualización, me da información, destacada, es decir, utilizar inteligencia artificial, también, para dar información, que necesitas extra, ¿no es cierto? sobre, este, todo lo que, es, el trabajo, que estás, que estamos, ¿no? En este caso, también, puedo tener, interacción, que tenemos, y puedo compartir, esta misma información, con los, con los colegas, dentro de, la pesadilla, como pueden ver, puedo, puedo darles cuenta, y que a lo mejor, comento un error, y en lugar, de tener, que volver a hacer, esta peluja, de volver a subirlo, automáticamente, puedo medir, y editarlo, aquí en la nube, y lo que va a hacer, es, dentro del servidor, dentro de la nube, va a venir, y me va a dar, la opción, de editar, este, este, archivo, entonces, a partir de, ya puedo, trabajarlo, como si, estuviera, en mi ordenador, pero ya, estoy trabajando, directamente, con la nube, en la nube, y con el poder, el servidor, que yo tenga, en este momento, este, no es el micro servidor, es un sac, super sencillo, es super, super, super fácil, super tranquilo, y en J, entonces, como pueden ver, esto es, exactamente lo mismo, que tenemos, en, en desktop, si, si yo voy a, acá, esta pestaña, esta es la pestaña, en la que hemos estado trabajando, y si, como pueden ver, tengo, exactamente lo mismo, y puedo cambiar, colores, si lo deseo, puedo hacer, todo tipo de, todo tipo de trabajo, si quisiera, ponerle ese color, por ejemplo, lo puedo cambiar, y, automáticamente, te encargo el color, y por último, lo que tendría que hacer, es, publicarlo, y una vez publicado, también nuevamente, listo, mi visualización, y lo próximo, que puedo hacer, es básicamente, compartirlo, o hacer, un montón de cosas más, como, por ejemplo, tranquilamente, puedo, generar, vistas, independientes, o customizadas, es decir, si yo, si a mí me interesa, solamente, una sola parte, de todo el mapa, o una sola parte, de aquí, automáticamente, puedo customizar, esas vistas, o bajarlo, como imagen, puedo bajarlo, en forma tabulada, ¿no es cierto?, o bajarlo, como PDF, o PowerPoint, y hasta, puedo bajar, el libro de trabajo, y más, también, o compartirlo, con otras personas, ya sea, con un código, con un enlace, ¿sí?, o incrustado, ¿se cortó, Pablo? Ah, para poder, incluirlo, en un website, o en el sitio, si lo deseo, también. Bueno, yo quiero mostrar, una sola cosita, de lo que es conectividad, ah, perdón, ¿ya has terminado, Pablo o no? ¿ya? ¿esa parte? Sí, 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 estoy, sí. Yo había puesto, una sola cosita, de conectividad, es decir, para que, digamos, no de conectividad, perdón, de lo que es, la forma de distribuirlo, es esta, creo, no, acá está, esta, es decir, yo lo que puedo hacer, es publicarlo en la web, ya sea, con una intranet, primero en un archivo, es decir, yo puedo pasar el archivo, un PDF, un PowerPoint, o el PBIX, es decir, yo lo puedo generar en la versión de escritorio de todo completo, y el PBIX lo voy pasando a los distintos usuarios, lo pueden leer, lo pueden editar, y pueden hacer lo que ellos quieran, eso es la versión gratis, ¿ok? Dispositivos móviles, viene la aplicación para iOS o Android, y podés ver todos los paneles optimizados para lo que es un dispositivo móvil, el Power BI Pro, o el Premium, es decir, yo prácticamente puedo visualizar, modificar, o crear, lo que esté haciendo, era un poco lo que habíamos visto, yo a mi equipo de trabajo le doy ese template que está puesto ahí arriba, y simplemente empiezan a crear todos los paneles que ellos necesiten, con los protocolos de seguridad que tiene el ERP, ¿qué significa? si él va a poder ver tal información, va a ver esa información, si le doy capacidad que la modifique, puede modificarla, y si puede crear medidas nuevas, es decir, funciones nuevas, o incorporar fuentes de datos nuevas, también se le puede dar, todo directamente en la nube, y con una simple autorización, y por último, lo puedo publicar en la web, ya sea como un vínculo, o una página web, hay un vínculo también, que es directamente, que necesitas una licencia Power BI Pro, que no necesitas ya ahí la intranet, y lo podés meter directamente, y ahora si les parece, vamos a las preguntas, que hay varias, ¿bien? es decir, la primera es, que creo que le hicieron la voz Pablo, cuando estabas hablando del procesamiento de datos, bueno, estamos compartiendo, la estamos viendo acá las preguntas, o ya lo voy leyendo yo directamente, es el proceso de ETL, lo realizo en prep, te preguntan, de la base de datos, si, si, es la mejor herramienta, para hacer, si, es la mejor herramienta, en Data March, de Power BI, la hace igual, lo que hace justamente, es manejar hasta 100 gigabytes, en la nube, por modelo de datos, considerando una base de datos ETL, Miguel Madrid, bueno, acá está uno de los fans tuyos, la conectividad de tablo, a fuente de datos, no tiene, no tiene comparación, yo creo que ya no, pero bueno, está, está cada uno, es fan, yo creo que, que hemos visto lo que era conectarlo también, Power BI, bueno, las dos son buenas, las dos son muy buenas, y esto ya creo que es un poco de gusto, si, lo conozco, no lo conozco, Miguel en persona, pero si, he estado, bueno, he estado, es fan de tablo, listo, acá dice, Miguel Almeida, sería, sería genial que Power BI, se pueda conectar directamente a SAP R3, si, nosotros lo tenemos conectado a SAP R3, montado en HANA o no, lo tenemos también a SAP S4, es decir, a Business One, lo conectas directamente, te viene ya sea con el conector nativo, o haciendo un extractor con OBDC, o algo por el estilo, pero si se puede hacer, sin problema, es decir, con ayuda, que nos ponen un mensaje, y lo vemos, María Belén Ramírez, ¿qué tipo de curso, o herramienta, recomienda, para aprender tanto, Tableau, como Power BI, uso mucho, es decir, YouTube, para aprender, y demás, bueno, es decir, yo no sé si vos, Pablo, tenés un curso, hay cursos por todos lados, es decir, yo no sé, Pablo es instructor de Tableau, y yo soy instructor de Power BI, Sí, hay muchos cursos, en realidad hay muchísimos cursos, hay muchos en Epic, hay muchos en Team, hay muchos en, a los derechos, en Domestic, también te he visto, hay muchos, muchos, muchos cursos, Sí, hay muchos, hay muchos para hacer ahí, bueno, hay muchas opciones, el grupo Patagon, en Dave School, y en el caso de Power BI, bueno, está lleno en la nube, y bueno, en mi caso, yo tengo la plataforma, en AprenderAnalytics.com, o en SánchezDoboques.com, hay dos distintos tipos de talleres, también para aprenderlo, bien, Miguel Madrid, no hay muchas herramientas, que permitan esa integración, de múltiples plataformas, es decir, yo creo que estaba contestado, de los dos lados, es decir, hemos visto como, se pueden conectar, prácticamente a todo, digamos, no hay ningún problema. Sí, es algo en común, que todo es muy fuerte. Miguel Almeida, entabló, hay medidas DAX, o similar, pregunta. Es más, el menor estado de SQL, que DAX, no tiene DAX, es más o menos, el menor estado de SQL, el vocabulario, la parte de cálculos, cuando empezamos a crear cálculos, eso fue insuficiente, en la parte de crear, campos de cálculo, y, y, y lo más así, es la mágica, o sea, directamente trabajamos, fue muy poquito el tiempo que teníamos, pero sí se puede hacer, algo muy grande, muy importante. Bien, en Power BI, ¿cómo entablo? Está bien, en Power BI, sí, en Power BI, tenés, desde las DAX, hay cerca de 800 páginas de formlas DAX, para hacer prácticamente cualquier cosa, sin saber programación, las M, que es el nuevo lenguaje que está saliendo, y también, por supuesto, la SQL, que es la que comentaba Pablo, y si tenés un abanico de opciones, que va de la más simple, a la más compleja, y para hacer prácticamente cualquier cosa. Perfecto. ¿Se pueden subir los datos, directo a la nube? Eso, en el caso de Power BI, lo han visto, yo construí directamente la nube. En el caso de Pablo, yo creo que también. Sí, sí, en el caso de Pablo, también, es más, directamente, el Tableau, trae, el Tableau, el Tableau Server, trae, incluidos, una versión de PrEP, dentro del servidor, o sea que, todo lo que dice PrEP, se puede hacer perfectamente en nube, y básicamente, directamente, ya que no hace falta, no hay que subirlo, no hay que hacer absolutamente nada, directamente, se conecta a cualquier, a cualquier de las bases, desde la nube, directamente. Bien, Paola, Daniela Díaz, bueno, habla de los 100 terabytes, significa, hemos visto, lo hicieron en una pantalla, donde estaba el licenciamiento de precios, es con la licencia de 20 dólares, bien, mensuales, por supuesto. vos tenés 100 terabytes, en tu espacio de trabajo, es decir, podés tener tantas empresas, como vos quieras, o tantos proyectos, que te ocupen en total, 100 terabytes, y por cada modelo de datos, en particular, son 100 gigas, así que es, y la base de datos, la tenés directamente en la nube, no tenés que estar alquilando, un espacio en otro lado, y no te cobran por capacidad, simplemente, ya está al tope, usés un terabyte, un mega, o lo que fuera. Y bueno, ahí uno dice, Miguel Madrid, ¿para cuándo, Power BI para Mac? Para Mac, hoy no lo necesito, ya, es decir, pero si lo quisiera usar, yo en el caso mío, yo tengo Parallels, y cobro la versión de escritorio ahí, pero hoy ya no la necesito, digamos, Parallels es una aplicación. Es una máquina virtual. Exactamente. Pero en tablos igual dicen, no sé, debe ser que cobra, en la Mac, yo creo que Tablo tiene versión de Mac, no sé la verdad. Sí, sí, tiene versión de Mac. ¿Y cómo se trabaja el tema de los embebidos en Power BI? No entiendo bien, ¿qué es el embebido que se llama? Recuerdo que sería, encrustar alguna visualización dentro de un website, o de un intramet, seguramente. ¿Has visto? Bueno, era embeber el Power BI, era, ustedes han visto que es totalmente sencillo, para poder configurar, se requiere un mail profesional, nos sirven los mail personales, sí, bien, eso tiene Power BI, Power BI, para poder registrarte, usar la herramienta gratis, ojo, 100% gratis, la versión de escritorio, te permite hacer cualquier, prácticamente cualquier análisis, lo puedes conectar a fuentes de datos externas, puedes programar actualizaciones, hacer actualizaciones incrementales, tenés las 700 páginas de DAX, tenés el M, tenés el SQL, que podés hacer consultas ahí adentro, y múltiples brígios de datos, y cuesta cero pesos, lo único que sí, tenés que tener un mail profesional, que te lo valida Power BI, es decir, un Gmail, un Hotmail, hasta el año pasado, no estaban habilitados, no sé hoy, bien, pero es gratis, 100% gratis, bien, luego, también tiene versión gratuita, para poder, aprenderla, sí, les vuelvo a decir, la versión de escritorio, es decir, que vendría a ser el equivalente, al que Pablo usaba, la versión de escritorio de él, en caso de Power BI, es 100% gratis, si yo trabajo con la versión de escritorio, en vez de usar Data March, porque está en función beta, digamos, yo creo que la final va a salir ahora, pues ya lleva 10 meses de función beta, si yo, todos mis proyectos, el cliente más grande, o el más chico, arrancan con la versión de escritorio, que es la versión gratis, que puede descargar cualquiera de la web, bien, que la puede usar, sin licencia profesional, ok, la puede usar, sin licencia profesional, perdón, sin mail profesional, porque no lo registras, directamente, no se te limita, en absoluto, el manejo de esa herramienta, en la empresa de Tablo, hay una versión gratis, también, que la está en la versión de Tablo Tech, la única diferencia, es que tiene, la conectividad, no funciona, con todas las conexiones, que vimos anteriormente, creo que hay dos o tres conexiones, nada más, como el tel, de base, de texto, y nada más, creo que son dos o tres conexiones, nada más, pero es la versión alt-tip, que si uno quiere aprender a utilizar, la herramienta, quiere aprender a utilizar, cómo funciona Tablo, poder bajarla, y poder trabajar, en plantillas de Excel, nada más, hasta el punto, que después me diga, bueno, quiero mover, la versión paga, y ahí sí, ya tenés todas las prestaciones, Tablo también tiene, tiene esa versión. Sí, ahí, un poco lo que dice, de este chat, y ya lo abrimos, eso es lo que decían, después dice, Paola, Daniela Díaz, el problema de dejar todo local, por considerar gratis, es que a nivel gobernanza, no hay, directamente no hay gobernanza en absoluto, bueno, sí, es así, pero ahora pensá vos, Paola, una cosa, es decir, acá la idea cuál es, yo siempre digo, cuando me toca una charla, yo quiero democratizar el uso de información, para la toma de decisiones, y quiero que esté al alcance de cualquiera, vos imagínate que podés tener tu ERP, o podés tener un sistema de producción, que sea medio arcaico, lo salvás directamente, poniendo el graficador, el Power BI de escritorio, lo conectás en forma directa, y lo podés manejar, estamos hablando de una empresa chica, Pyme, Micro Pyme, nosotros tenemos Micro Pyme, hay un link mío, en LinkedIn, donde mostramos el caso, bien, de una Micro Pyme que está funcionando con esto, inversión cero, William, Juan Duranga, no me acuerdo bien, Pablo, vas a vender los póster, que se visualiza, como de tus visualizaciones, está bueno eso, está bueno eso, lo pueden encontrar en OpenSea, como en NFT, si quieren, lo pueden comprar, lo pueden comprar como NFT en OpenSea, ahí les paso el link, para que lo vean, ¿cómo se trabaja el tema de los embebidos en Power BI de vuelta? No entiendo bien qué es lo que dicen, si es embeber los paneles en cualquier sitio web, lo podés hacer, si las visualizaciones se cargan en forma automática, directamente cuando las estás diseñando, ya sea en la versión de escritorio, en la versión web, no necesitas pasar de un lado a otro, simplemente lo tenés todo ahí, y a medida que la vas haciendo, se te va actualizando, es transparente, ahí hablan de Cousera, están todos los cursos, en Cousera, en Udemy, hay prácticamente de todo, bien los cursos, se estaban hablando, bien, hay cursos por todos lados, y es más, yo nunca hice un curso, yo siempre digo así, yo nunca hice un curso de Power BI, jamás, lo hice todo a través de la aplicación web de Microsoft, que es fantástico, digamos, tiene un aprendizaje autoguidado, que es muy muy bueno, aparte hay una comunidad de usuarios muy grandes, ya sea en YouTube, o en todos lados, entonces, por ese lado es transparente lo que es el aprendizaje, yo por lo menos no hice nunca un curso, doy curso, ojo, pero, vendo cursos, pero nunca hice, también, ventanas de información, dice que si en Tableau, se pueden poner ventanas de información, creo que sí, porque vos lo has mostrado ya, eso sí, 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 se pueden poner ventanas de información, inclusive, se puede, se puede poner los típicos botoncitos, con la I de información, que se puede poner el botoncito, se expande, como una pantalla, y tener más información, y poder tener gran cuenta adentro, y poder volver a ocultar, para todos, sí, 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 todo es músico. Paola Daniela Díaz, fan de Tableau, me gusta más lo que se puede lograr visualmente con Tableau, sí, es muy lindo, es muy lindo, es decir, yo creo que tenemos de todo, es muy lindo Tableau. Juan José Bastos, en lo personal, ambas herramientas, son poderosas herramientas, y el límite está en el usuario, totalmente de acuerdo, yo creo que acá es, es la imaginación de cada uno, siempre digo de esa forma, 100% de acuerdo, es una bomba, fan total de Power BI, dice María Belén Ramírez, Miguel Madriz, ¿qué? Es el hombre, es el mensaje, sí, sí, Miguel Madriz, me perdí en el minuto 2, el tema financiero, bueno, lo que pasa que Miguel, yo usé el ejemplo financiero, porque realmente lo más difícil que hay, es hacer un estado de resultado, un análisis financiero, por lo menos eso es lo que más cuesta, a la hora de hacer este tipo de análisis, bien, cuando vas a ver datos, por el tipo de acompañamiento, que tiene que tener, yo simplemente mostré, qué fácil es, teniendo datos estructurados, poder hacerlo, nada más, es decir, pero si vos te pones a ver, o preguntás a cualquier implementador, capaz vos también sos implementador, un análisis financiero, un económico, patrimonial, generalmente es lo que más vale, en una empresa, en cuanto a tiempo, o lo que se lleva a hacer, Frank, dice, yo trabajo con Power BI, y estoy encantadísimo, con todas sus funciones, bien, vamos, uno a uno, la realidad, es que, se suele usar info, en tiempo real, dice, la realidad, es que no se usa, Carlos Ayala, información en tiempo real, es muy innecesario, y costoso hacerlo, totalmente en desacuerdo, primer punto, es gratis, ok, es gratis, es simplemente, si vos tenés, por ejemplo, un PLC, de una fraccionadora de limón, nosotros acá lo conectamos, te cuento, una fraccionadora de limón, te va sacando 8 fotos por segundo, de cada limón, el encargado del packing, está procesando, no sé cuántas toneladas, por día, y necesita saber, a qué mercado, voy mandando la fruta, y cuántos errores tiene, toda esa información, tiene que ser en tiempo real, la mejor forma de visualizarlo, es con una de estas herramientas, lo que hace, es conectar el Powerade, directamente al PLC, a la electrónica, a la máquina, es gratis, a ver, es gratis, lo que pasa, lo que pasa es que también, estamos un poco más criados, últimamente, en esta época en la que vivimos, porque, la realidad es que, todo lo que tenemos en nuestro teléfono, no hay más, o computador, o lo que sea, tenemos información a distante, donde sea, de cualquier parte, estamos mal acostumbrados, tenemos todo instante, tenemos todo ya, y en muchos casos, a mí me pasa, que mientras hacemos implementaciones, donde estamos trabajando, la gente también quiere, esa misma información, ya misma, quiere toda la información, ya mismo, y en muchos casos, entiendo el punto de vista, de la pregunta, entiendo por qué viene esta pregunta, también, en muchos casos, no necesitamos información, no, totalmente, al instante, no necesitamos información, en tiempo real, porque no hace ninguna diferencia, en que, luego, en el proceso, o durante la noche, actualice, no es cierto, toda la información, y mantenga, una base actualizada, durante todo el día, y la actualizada, en 24 horas, no hay ningún problema, con eso, en muchos casos, hay otros casos, como el que estaba explicando vos, Antoño, en que si, necesitas información, al instante, necesitas información, ya mismo, no poder esperar, ni 10 minutos, ni 5 minutos, ni una hora, la información, tiene que estar ya, es, es algo que, que queremos, por una cuestión natural, desde este momento, de que de todo, ya mismo, nada más, pero no siempre, no es pertenecer, no, yo creo que, a ver, yo comparo un poco, es decir, por ejemplo, en estado de resultado, nosotros hacemos que, cuando tenemos una base grande, que se actualice una vez al día, a la noche, eventualmente, y si tenemos que consolidar, dos, tres países, o varias sucursales, hacemos que sea un proceso, por diferencia horaria, y además, que se haga una vez a la noche, pero ahora bien, si yo tengo un tesorero, o un gerente financiero, que tiene que estar monitoreando, el balance de caja, de, de todo lo que está pasando, en ese momento, en los bancos, y demás, con su cuenta recaudadora, con el fondo comunitario de inversión, y demás, lo tenés que tener en tiempo real, sí o sí, porque va a ser mucho más costoso, no tenerlo, aparte es gratis, es decir, no tenés que hacer nada, es decir, vos podés decir, esta fuente de datos específica, es tiempo real, a su vez, le hacés con una actualización incremental, entonces, quizás son 200, 300 movimientos, que se te van actualizando, el resto, podés tener 100 millones de registros, que no se tocan, entonces, yo creo que, el concepto yo lo llevo por ese lado, ojo, son procesos específicos, y necesidades específicas, estamos viendo, un encargado de, de línea de producción, que está viendo su producción, un operario, que sí o sí, la tiene que ver a la producción, y un gerente financiero, un director financiero, es decir, fíjate como las dos puntas, pueden llegar a tener utilidad, de lo que es la información en tiempo real, un estado de resultado, no, una cuenta corriente de clientes, que se te actualiza cada media hora, no hay problema, porque el vendedor está en la calle, y la está viendo, entonces, o un análisis comercial, se puede usar, embebido, para un reporte, si eres una licencia gratis, bien, en el caso de Power BI, vos podés generar, completo los paneles, con la licencia gratis, sin ningún inconveniente, y vos lo que compartís, es completo ese archivo PBX, ahora bien, la persona que lo tiene, creo que era una, una de las usuarias, que decía arriba, te lo pueden cambiar, totalmente, es como dar un Excel, sin clave, bien, entonces, es gratis, podés tener un análisis, un proyecto completo, punta a punta, que se actualice, que tenga, los mismos orígenes de datos, así que esté conectado, a una base en SAP, un SQL, a un access, a un CSV, a lo que fuera, lo tenés la versión de escritorio, que es gratis, y la podés compartir, y se te generan todos los paneles, no lo podés poner en la web, eso sí. También Power BI, tiene la integración, con toda la familia, Power Automate, sí, directamente, es transparente, las herramientas son buenísimas, dice Carlos Ayala, Juan José Bustos, que la conexión, si tienen conexión, con Oracle Cloud, sí, tiene conexión, con base de datos Oracle, tanto con NetSuite, o Black, que está montada en Cloud, como también, las versiones viejas, como por ejemplo, un GD Edwards, que te está corriendo, en el Oracle viejo, es decir, sin ningún problema, bien, bueno, Pablo Gómez, manda un, un vínculo, no sé qué será, María Belén Ramírez, gracias, muy buena la presentación, todo realmente, digamos, bueno, debo retirarme, saludos, versión gratis de Tableau, ahí mandó Pablo, bien, Alberto Flores Armenta, buenas tardes, desde México, con Tableau Data Manager, se puede restringir la seguridad a nivel de fila, saber el linaje de la fuente de datos, que alimentan a las visualizaciones, y tableros, es para empresas medianas y grandes, PowerBee, tiene algo así, sí, directamente con la versión de 9 dólares, lo tenés, y lo ves, es decir, la versión web, lo podés ver, por ejemplo, a ver, vamos a ver uno complejo, donde yo puedo llegar a ver, qué tablas tengo metidas adentro, todo, así con la versión de 9 dólares, lo haces sin problema, y ya sea una empresa grande, o una empresa chica, no sé si quieren que los muestre, vamos a estar medio complicados, pero, lo tiene, bien, cualquier cosa, sí, perdón, lo, no, no digo que, está bárbaro, está buenísimo, lo tiene, RLS sería lo mismo en Power BI, no sé qué es RLS, la verdad que no, no sé bien qué es lo que está diciendo, Pablo Gómez, buena integración de Pablo como NTF, y Carlos Ayalas, amo y uso BI todo el día, pero es innecesario, está bien, caja, pero según la industria, es como dice Antonio, a ver, yo creo que hay un post que yo puse, una vez en YouTube, donde yo creo que hay una redefinición, de lo que es el ERP, o el sistema de gestión, que tienen las empresas, normalmente un sistema de gestión, en las empresas se divide en tres, es decir, por un lado, por un lado tenés, la captura de datos, el procesamiento, que te tiene que hacer el transaccional, de un, de un, de un sistema transaccional, como cualquier sistema de gestión, y el visualizador, que antes traían esas herramientas, yo creo que ya no existe más, o no tendría que existir más, el visualizador va a ser un tablo, un analytics, un click view, o un locker, o Power BI, cualquiera de estas herramientas, todas son buenas, bien, pero yo creo que a eso tiende la industria, principalmente por lo que es la integración de fuentes, es decir, yo prácticamente todas las empresas que tengo, de clientes, de la más chica, la más grande, todas, comparten múltiples orígenes de datos, es decir, no tiene un solo sistema, entonces, por ese lado creo que, que se redefine totalmente la industria, y aparte con costos extremadamente bajos, es decir, ya sea un tablo de 70 dólares, o un Power BI de 20, con 100 tera en la nube, yo creo que no tiene, yo siempre digo, yo tengo unas hijas adolescentes, también me sale más caro, llevarlas a comer a McDonald's, que compro una licencia de Power BI, es decir, es una locura, tenemos una pregunta más de Dylan, y creo que ya va a hacerlo, así es, porque yo no necesito partir, está bien, a nivel global, ¿cuáles son los, son a sus criterios considerar la fortaleza, y o debilidad de ambas plataformas? Yo lo voy a resumir muy fácil, para mí es, es sumamente fácil resumirlo, las dos son líderes, en este trabajo, absolutamente líderes, no hay como Power BI, y no hay como Tableau para hacer el trabajo, esa diferencia, posiblemente, en el medio ambiente, en el que se destaca, si es una organización, que tiene todo Microsoft, lo más fácil, lo más sencillo, va a ser la implementación de Power BI, con la cuestión de que, es más fácil, está todo incluido, o sea, directamente, está todo dentro del mismo medio ambiente, para mí es más fácil la utilización, y he utilizado los dos, para mí es trabajar, es más fácil con Tableau que con Power BI, la interfase, es más sencilla, es más limpia, en mi sentido, en mi caso, nada más, igual que la parte de preparación de datos, en mi caso, es más sencilla, la interfase de Tableau, de Tableau Prep, y sí creo que las dos son sumamente fuertes, en lo que hacen, por algo son, por algo en el cuadrante de Garnet, están ahí arriba las dos, y son las dos únicas que han estado, durante mucho tiempo, durante muchos años, así que, si uno decide, y creo que depende mucho también, de la parte de costos, Tableau siempre, todo lo que es la plataforma de Tableau, es mucho, mucho más cara, que Power BI, pero bueno, son, para mí, esas son las diferencias, las dos, el resto, pueden ser absolutamente percibidos, todos, por igual manera. Sí, yo coincido con Pablo, yo creo que depende de gustos, esto depende de gustos, y yo creo que, que hay que estar atentos, es decir, porque, constantemente va variando, el cuadrante de Garnet, que dice Pablo, creo que en el 2020, en el 2021, lo puso a Power BI, primero, y segundo, está Tableau, en la parte de, de lo que es uso, y lo pone como productos visionarios, pero, yo no sé si el año que viene, va a ser así, es decir, ahí es donde, yo digo siempre, que, que son herramientas, que hay que estar atentos, porque están cambiando constantemente, sí. Bueno chicos, ha sido un placer, Antonio, muchísimas gracias. No, gracias Pablo, por todo, por todo, por tu tiempo, digamos, estando desde allá, yo espero que les haya sido útil, a todos, seguramente, en el canal de Pablo, y en el canal mío, va a quedar una grabación, y muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, y decretamos empate, decretamos empate, empate técnico, así es, así es, capaz que yo estoy con Locker, el año que viene, no se vean, porque me está gustando mucho, me está gustando mucho, yo estoy con Locker, o quizás volviendo a Analytics, que me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, así que, vamos a ver qué pasa, muchísimas gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.